La Biblioteca Nacional cumple hoy 300 años. Cuando fue creada, Madrid se acababa al final del Paseo de Recoletos. La Real Academia no existía y la tortilla de patata no se había inventado, como indica un blog de la institución escrito para conmemorar el aniversario. El 29 de diciembre de 1711, el rey Felipe V aprobó la creación de una Real Biblioteca abierta al público. Comenzó a funcionar el 1 de marzo siguiente. Estaba entonces situada en un estrecho pasillo cercano a las cocinas de la Alcazar Real, en lo que hoy es la madrileña plaza de Oriente. Desde allí pasaría por otras sedes hasta que en 1892 concluyó la construcción de la actual, en el Paseo de Recoletos, que cuenta con 250 kilómetros lineales de estanterías con un depósito robotizado de más de 30 kilómetros. En total, la Biblioteca Nacional reúne más de 28 millones de documentos, entre ellos libros, dibujos, grabados o fotografías, que recorren la historia del arte y la cultura en España. Destaca el servicio de manuscritos incunables y raros, que reúne, entre otros muchos tesoros, 3.000 incunables españoles y extranjeros y 2.000 códices medievales.